Tres platillos podrás encontrar, tibos para tu hogar embellecer, lo vas a aprender. Muy buenos días, tengan todos ustedes allí en casita, bienvenidos a un programa más de Así de Fácil, donde siempre te llevamos las mejores recetas de cocina, lo mejor de la gastronomía tabasqueña, los mejores invitados. Y ya le he dicho a muchas de ustedes y muchos que siempre nos siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión, que vengan a cocinar, al rato van a decir que nada más traemos puros escogidos, los consentidos de siempre. Pero a lo mejor usted allí en casita sabe preparar algo, no sé, aunque sí unos huevitos, no sé, con tortilla, alguna cosa, un café que usted le ponga algún toque especial, clavo, canela, pimienta. Así que usted téngase porque yo ya tengo listísimo mi cafecito en esta mañana para despertar ese ánimo y sobre todo llevarle a usted la mejor, la mejor de las vibras, la mejor del calor humano que podemos llevarle. Con este clima, ¿a poco o no? Está súper bien. Aquí todos estamos bien contentos, bien apapachados y más que nada felices porque ya saben ustedes, barriga llena, corazón contento y cuando nos dicen el menú se nos abren los ojos así maravillosamente. Así que usted vaya por lápiz y papel porque tengo unos invitados de lujo. Voy a mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos de Cárdenas Tabasco porque vienen bien representados hoy por el chef La Roca y por Liz. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora sí se nos hizo. Claro, hasta hoy. Ahora sí se nos hizo. Venimos uniformados los tres. Es que con el clima y el frío te dije, ay, así, algo que me dé calor, dije yo entre mí. Bien tapada de pie esa cabeza. Muy bien, muy bien, claro que sí. Pues sí, bienvenidos. Ellos vienen y nos acompañan del original camarón dormido. Todos los de Cárdenas lo deben conocer, dónde está la ubicación. Ahorita vamos a dar sus datos, sus redes sociales, el número telefónico. Pero sobre todo usted va a aprender tres platillos deliciosos que nos trajeron a preparar ellos hoy. ¿A poco no? Claro que sí, claro que sí, pero... Exacto. Tú háblame como quieras, con confianza. Yo aquí soy de confianza. Ok. Aquí todos somos iguales y quiero que se sientan contentos. Gracias. La Liz, esa Liz, esa sonrisa. La sonrisa nos rompe los nervios, la chispa y todo. Claro, claro, claro. Por eso es que siempre me vivo riendo. Así es, pues mandamos un saludo a todos los 17 municipios que nos están sintonizando, la gente que nos ve en el interior, en el exterior de la República, a Houston, Canadá y todas las diferentes partes del mundo que nos están viendo, porque gracias a Dios a las redes sociales les van a ver en diferentes partes. Entonces, rompemos todas las barreras de la distancia y podemos estar cerca de todos nuestros seres queridos. Sí, es verdad. Y hoy vamos a preparar unos platillos muy típicos, que son los mariscos y qué más. A ver, háblame acerca de estos platillos. Claro que sí, pero mira, en este momento vamos a guisar un pulpo. Ajá. En nuestra base va a ser pulpos y camarones el día de hoy. Perfecto. Vamos a guisar pulpos. Eso nos antoja, riquísimo. Sí, con una cocina muy fácil, muy fácil, que pueden preparar en casa. Es dinámico, muy dinámico. La gente en casa lo puede preparar. Exacto. Eso que nos estás comentando, Robert y Liz, es algo práctico. Yo cuando vi pulpos dije, mañana me los voy a exprimir y que me den todos los secretos del pulpo. Claro, le vamos a dar una técnica de cocción. Porque le van a dar todos los mitos, porque luego el pulpo queda. Digo, no será que me dan gato por liebre, luego a dónde voy. No, claro, te vamos a dar unas referencias y unas técnicas para decocción. Así es. Para que tengas un pulpo perfecto en cocción suave. Ya saben, ustedes ahí en casita, si ya están listos para que yo vaya editando la receta. Claro, claro, claro que sí. La gente vaya anotando, señora, señor, ustedes que se pulen cocinando. Porque aquí los señores siempre nos siguen en el programa y tenemos bastantes señores seguidores. Luego llegan y dicen, ay, mi esposo es fan del programa. Allá me aviven persiguiéndolo. ¿Y por qué no mandan saludos? ¿Por qué no mandan mensajes? De verdad, para conocerles. Ya algunas señoras sí nos han hecho que delatan al esposo. Mira quién está sentadito y ahí están los señores anotando. Apuntando la receta. Así que les mando un besote a todos esos señores y señoras que nos siguen. Y vamos a iniciar a escribir nuestra receta. Ok, para el primero va a ser, ¿voy dando las tostadas o cuál quieres que dé primero? Quisiera que digas primero la parte del pulpo que es un poco más tardada. Perfecto. Pulpo al ajillo con camarones. Vamos a necesitar 180 gramos de pulpo cocido, 150 gramos de camarón, 20 gramos de ajo y 20 gramos de chile guajillo, 50 mililitros de vino blanco, 40 mililitros de consomé de camarón, 90 gramos de puré de papa y 120 gramos de ensalada mixta. Esos son los acompañamientos, ¿verdad? Claro, así es el acompañamiento de la edad, para tener un equilibrio de buen plato. Así es. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo trabajan ustedes allá, Liz? ¿Cómo te va allá? Cuéntame, que hoy viene la Liz con todo, ¿verdad? Viene con actitud. Viene con actitud. Muy bien, gracias. Muy bien, he aprendido muchas cosas. Tenemos un buen desempeño. Tenemos un buen desempeño en la cocina. Invitamos a todo el público, al público dentro de Cárdenas y fuera de Cárdenas, a que nos visiten. Así es, claro. Cárdenas está muy céntrico. Estamos a 500 metros de la estación de camiones. Contamos con unas instalaciones sanitizadas. Exacto. Contamos con gel, contamos con los termómetros. Todo el protocolo que se está utilizando. Todo el protocolo para que el cliente se sienta seguro. Ciertas distancias entre mesa y mesa. Y si gusta, también el cliente lo puede pedir a domicilio. Exacto. Odenar, puede pedir usted a domicilio. O si no, sabe qué, alístenme esto, alístenme lo otro y ya pasa por su platillo. Exacto. Y listo, ya ni se despeina ni nada. Y llega y arma la mesa y a comer riquísimo. Claro que sí. Es así. Pues entonces vamos a ver cómo va el agua. Iniciamos en la parte. En esta parte tenemos un poco de agua. Aquí, una de las grandes cosas que tienes que hacer, que la temperatura del agua tiene que ser alta. Alta. A veces quieren cocinar el pulpo en una agua que la temperatura es muy baja y ¿qué pasa? De que no alcanzan a la cocción perfecta. En este caso tenemos agua. Aquí le vamos a poner un poco de cebolla. Vamos a poner un poco de cebolla. Cebolla. Aquí le ponemos un poco de sal y seguimos, dejamos que se siga calentando el agua. En este punto, cuando usted sumamente caliente el agua, vamos a agregar el pulpo. El pulpo lo puedes golpear, si le gusta, lo puedes golpear. Ligeramente lo golpeas o en dado caso lo metes hasta que una hora, una hora, 15 minutos en cocción. De ahí sacamos y ya procesamos. Podemos procesar el pulpo. Exactamente. Podemos procesar el pulpo. Eso es, ¿verdad? La primera rura que te haya gustado. Este es el primer paso. Como ese es más largo, tomaremos en cuenta que lo vamos a dejar a un cierto tiempo. Y quiero avanzar con la parte de la tostada. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Vamos, voy a dar la receta porque vámonos ahora en lo que está hirviendo el agua con la tostada de pulpo a la brava. Vamos a necesitar 90 gramos de pulpo cocido, 40 gramos de salsa brava, 10 gramos de cebolla morada, 15 gramos de fritura de calabaza. O sea, esa se ve deliciosa, una pieza de tostadas de maíz, pero ya va a ser la que usted quiera ya, y 15 gramos de aguacate. Así, esa es la aguardición. Ajá, le vamos a bajar a este. ¿Ya está lista acá? Ya está listo. Listo, perfecto, amor. Ok. Inicio con la parte de la tostada, ¿te parece? Sí, adelante. Ok, perfecto. Todo tuyo, este escenario es de ustedes. Ok, ok, Vero, gracias. Aquí lo importante de la cebolla. La cebolla le pongo a esto para complementar la parte que sea crocante, que sea crocante. Quiero una textura suave. Voy a una cuchara. Una cuchara. Esta salsa no traje totalmente la receta. La receta la van a encontrar en nuestra página, la pueden encontrar en nuestra página. Y si no, pues nos invitamos a que pasen a nuestra hora. Así es. No te preocupes, mira, esto decimos con toda la gente aquí, le digo, está súper bien porque aprendemos acerca, hay que ir a probar el sabor. Claro, claro, claro. Yo le digo a la gente que viene que probemos el sabor y ya de ahí hacemos la receta para ver si nos sale como el chef. Claro que sí, pero mira, esta receta es algo picante. Está muy, muy picante, precisamente por eso tiene lo bravo. Es lo bravo. Contrastamos sabores con un poco de aguacate, un poco de ralladura de calabaza, aquí contrastamos sabores. En esta parte de aquí es una receta súper sencilla que puede preparar la señora en casa. El señor también puede ayudar a la señora de casa. Sí, a los barones les encanta mucho cocinar los mariscos y las carnes asadas. Eso sí lo dicen. Claro, claro que sí, pero aquí en esta parte podemos, aquí bajamos temperatura, aquí ya tenemos el pulpo cocinado, tenemos la salsa, tenemos un poco de cebolla para dar un poco más de textura. Aquí lo vamos a reservar un poco. Ahí ya estaba previamente cocido el pulpo. Sí, ya estaba previamente cocido, lo que vamos a tener acá, ya que lo tenemos un poco cocido. Bueno, pasamos a la parte de la fritura. Así es, claro. Este es el mito de todos, que me dicen, ¿cómo hace la fritura? ¿Cómo? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Qué le quitas? Sí, igual eso pregunte, porque haz de cuenta que pues la mayoría tenemos la fritura del plátano, de yuca, la malanga, ¿no? Sí, claro, pero es la parte de nuestra cocina que vamos implementando nuevas recetas, nuevas recetas, nuevas recetas para que el cliente... Exacto, ser inundadores. Claro, claro. Aquí en esta parte hacemos unas láminas, hacemos unas láminas para sacar unos, unas pequeñas, como unos fideos de calabaza. Sacamos unos fideitos de calabaza y ya que tenemos los fideitos... Mira, en esta textura, así de fácil, la familia en casa lo puede hacer como ellos quieran, no hay ningún problema, ni tamaño, ni nada de eso. Igual si hay algún rallador o algo... Claro, de esos aparatos que son mucho más eficientes que el cuchillo, hay personas que tienen un poquito de miedo al cuchillo, pueden utilizar ralladores. Así es. Aquí en esta parte, mire, tenemos temperatura ideal, estamos teniendo temperatura ideal para una buena cocción de pulpo. Exacto. Aquí en este punto, voy a agregar... Aquí el pulpo lo voy a agregar ligeramente, ya golpeado y todo, y se lo integramos aquí. Este pulpo se va a cocinar por una hora, una hora, una hora y media se cocina... Y ahí se deja, chef, no se va a sacar ni nada. Ahí se deja, no le vamos a mover nada, nada, no le vamos a mover ni nada. Y ahí anotando todos esos datos. Sí, vamos a seguir con la parte de la ralladura, esto es muy importante. Harina, harina de trigo, harina sin... Absorremos la humedad, aquí se va a absorber la humedad y hacemos lo siguiente. Solamente integramos un poco de harina, hacia harina. No tanto, no queremos tanta harina para que nos quede, ¿ok? Y aquí llegamos a la parte de la fritura. Esto va a ser muy importante, ¿verdad? Aquí vamos a la parte de la fritura. Agregamos aquí ligeramente. Es muy bueno. Se ve un poco aparatoso, escandaloso puede ser, pero... El sabor va a ser muy recompensable. Perfecto. Muy recompensable. En esta parte de aquí... Voy a utilizar una toalla para absorber un poco de grasas. De grasas. Sí, claro. Aquí movemos ligeramente. Esto también, la temperatura es muy importante, ¿verdad? Si la temperatura es muy baja, te va a quedar aguado. Pero si la temperatura es aquí, que estamos hablando de 170 grados aproximadamente, ¿aquí qué pasa? Que tenemos una fritura crocante. Crocante. Así tenemos una fritura crocante. No necesitamos otro tipo de condimento, más que sal. Es lo que vamos a utilizar. Y listo con esta platilla. Mira, si te das cuenta, aquí se está dorando. Se está dorando un poco, ¿verdad? Aquí en esta parte. Y así es. Pues, señora y señor, no se despegue, porque vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Te parece? Claro, claro, claro. Dentro del comercial tenemos su platillo preparado. Así es. Ahorita, por lo pronto, usted ya vio cómo vamos a sacar las frituras de calabaza. Vámonos a una pausa y regresamos así de fácil. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx ¿Contamos todas? Contamos todos. INE. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena. La esperanza de México. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz. Pero sobre todo, en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo. Sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena. La esperanza de México. Si de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Muy bien, estamos aquí de vuelta. Ratito voy a dar lectura a todos sus mensajes, a todas las preguntas que nos están haciendo. Les vamos a repetir la receta. Recuerde que siempre quedan en la plataforma de Facebook, todas nuestras recetas. Si usted no tiene Facebook, háganle un Facebook a su mamá. Yo ahorita, desgraciadamente, no podemos estar sin las redes sociales. Ya tenemos que actualizarnos. Ya a mi mamá le tengo pago porque al rato publica, ya me sube foto, los estados. Ya es todo a unas en las redes sociales. Así que usted también, señor, aprenda algo, por favor, diría. Para que no nos quedemos ahí porque los niños saben más que todos nosotros. ¿Verdad, Nacho? Así es. Ahora sí, ¿cómo vamos? Ok, nos quedamos en la parte de la ralladura. Ya la tenemos lista. Voy a emplatar la parte de la tostada. ¿Qué te parece? Me parece bien. Ahorita vamos a poner a Liz. No creo que no, Liz también no se escapa. No, está en la parte muy importante. Esos son unos platillos muy importantes. Se lleva a participar claramente. En esta parte aplico el pulpo. Amplico el pulpo en la tostada. Es una tostada de maíz. Cualquier persona la puede hacer en casa. Es muy fácil de hacer una tostada. Una tostada es muy fácil de hacer. Claro. Y ahorramos, reciclamos las tortillitas. Claro, todas las tortillitas que tenemos. En este punto me gusta aquí... Algo diferente. Ok, mira. Aquí tenemos un poco de ralladura. Ralladura de calabaza. Y aquí le vamos a poner un poco de aguacate. Muy bien, sí. Con bastante aguacate. Un poquito de aguacate. Le puse un twist de limón para que contrarreste lo picoso. Esto es una receta sumamente picosa, Liz. Exactamente. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí? Platícanos. Mira, dentro del restaurante voy a cumplir cuatro años. Cuatro años. He tenido la oportunidad de tener buenas recetas. Tengo buenos administradores. La verdad que muy buenos administradores. Le damos saludos a todos los que nos están viendo allá. Claro, a todo nuestro equipo elaborando el original camarón dormido. Mira, ¿qué te parece esta tostada? Ya está de primero la entrada. ¿De dónde está? Básenme mi tenedor. Esa es la primera entrada que... Usted puede llegar y puede pedir un plato fuerte, pero antes de plato fuerte puede pedir una tostada, puede pedir una... Tenemos varias entradas. Esta es una de las entradas favoritas. De las consentidas especializadas. De las consentidas de la casa. La verdad que es muy aceptable, muy aceptable. La gente... Le ponemos ralladura de calabaza. ¿Cómo ralladura de calabaza? Sí, claro. Si yo solamente como en caldo. Exactamente. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya la prueban. Y aquí le ponemos un toquecito de sal, ¿verdad? Un toquecito de sal al aguacate. Y tenemos listo todo esto. ¿Qué cosa? Ese sería... Por eso ya me eché en la ropa. Claro. La viene, avienta y avienta. Claro, mira. Es cierto. Igual te va a ver, Lino va a sacar. Lino va a hacer circo maromite. ¿Verdad? Ok, pero voy a reservar esto por acá. Claro que sí. Y nos pasamos a la segunda receta. Perfecto. Vámonos. Ahora sí. Ok. Tenemos la segunda receta que sería aguachile. Aguachile rojo. Ok. Aguachile rojo. Traemos puras recetas picosas. Puras recetas picosas. Vienen con todo. Un aguachile rojo de chile chiltepín. Exactamente. Bueno, vaya usted anotando. Para los que nos están pidiendo la receta, vamos a ver. Anote ahí usted el aguachile en rojo. Aguachile rojo, ok. Aguachile rojo de camarón. 200 gramos de camarón. Sí, ok, pero... 120 gramos de cebolla morada. 120 gramos de pepino. 70 mililitros de jugo de limón. Pártelo, pártelo. Fresco, obviamente. 120 gramos de chile chiltepín. Orégano. Dos gramos. Ajá. Dos gramos de orégano. 50 gramos de chile chiltepín. 20 gramos de aguacate. Y fritura de calabaza nuevamente. Claro, claro. Hay que aprovecharlo porque nos sale ni un montón. Con una calabacita. Sí, con una calabaza tienes... Sacaríamos un montón de fritura. Tiene un sabor a papa, papa frita. Ah, ahorita voy a probar la mía. No, no se pase. ¿Verdad que te la vamos a probar? Claro. Ok. Bueno, vamos a hacer que participe en esta parte. ¿Verdad? Sí, claro. Vamos a dejar un platillo súper, súper especial. Ok. Pasamos con la primera parte. Necesitamos limones. Los limones tienen que estar frescos. Frescos. Necesitamos una acidez que sea buena para que a la hora que cambie el pH del camarón sea súper rápido y no necesitemos tanto tiempo, media hora, nada. Necesitamos por un promedio de 10 minutos. Perfecto. 10 minutos. Ok. Ahora sí, Liz, te toca en lo que... Yo le voy a ayudar, Liz. En lo que le eché la roca, maestro. Ahora yo voy a ser sus ayudantes. Sus ayudantes. Sí, en lo que ella... Yo voy a amartajar un poco el chile. Perfecto. Aquí aplicamos un poco de sal. Aquí vamos a aplicar un poco de sal. Y aquí vamos a amartajar un poco de chile. Qué costa. ¿Cómo va a salir esto? Súper picoso, pero muy rico. La verdad que muy rico. Aquí en este platillo es muy importante. Se le aplica un poco de pepino. El pepino contrarresta un poco el picoso. Y lo hace agradable. O sea, es un picoso agradable, no algo que tengas que estar sufriendo mucho. Así es. Ya ve, ahí en casita voy agarrando estos tips con qué vamos contrarrestando las cosas. Del picante... En este caso lo hacemos un poquito más artesanal. Más en el molcajete. Nos gusta esta parte, no perder lo étnico en Cárdenas. Que la gente lo pueda hacer... Cualquier persona tiene un molcajete en su casa. Entonces, esto lo puede hacer muy fácil. Muy fácil, muy sencillito. En este punto, Vero, ya tenemos el chile un poco martajado. Aquí lo tenemos martajado. Y aquí agregamos el camarón. Aquí agregamos todo el camarón. Aquí se lo ponemos, Vero. Sí, todo, todo, dicen aquí. Todo el camarón. Ok, claro, claro que sí. Y en este momento, aquí aventamos un poco de limón. A todos premios. Ese es el chiste, ¿no? La cocción del... Sí, sí. Cambiamos el pH del camarón y hay que cambiarlo a cuestión de... Este platillo siempre es bueno. Es bueno, pero también la persona que lo consume sabe y la responsabilidad que tiene con ese platillo. Exacto. Es un producto crudo y sabe que... ¿Cuánto tiempo más o menos? 10 minutos. Un máximo más o menos de 10 minutos. De 10 minutos más o menos. De todas las lo podemos dejar reposando, chicos. Mira, este es el criterio de cada persona. Hay personas que le gustan cocidos con agua y hay personas que le gustan curtidos. Se pueden hacer, ¿verdad? Previamente. Ah, claro, claro, claro. Incluso... Pasarle una remojón, diría. Hay dos diferencias ahí. Uno que es cocido, que es el cocido que le inducimos temperatura y este es curtido. Cambiamos el pH del camarón. Son dos cosas diferentes ahí. Entonces, aquí en este punto, vamos a cambiar más el pH. Perfecto. Aquí hay personas que vienen, oye, quiero un aguachile, pero lo quiero cocido. Ah, perfecto, se lo hacemos, no hay ningún problema. Hacemos un procedimiento, pero con la mano ya cocido. Perfecto. Pues ya sabe usted cómo hacer su elección. Un platillo ideal para compartir. Con pareja, con su amigo, con los amigos, o con la familia. Está súper bien. Muy sencillo. Y está bien servido. Las porciones que nos estás mostrando aquí, más o menos, son... Relativamente son... Perfecto. Son las mismas, son las mismas. Aquí dejamos un poco que se cambie el pH. Aquí dejamos. Le vamos a integrar la cebolla de una vez aquí en este punto. Y el pepino. El pepino también se lo vamos a integrar. ¿Ya cuánto tiempo tienes, Liz, trabajando ahí? Un año. Un año. Es la de bebé, yo creo, ¿verdad? Es una de las... Sí, claro, claro. De las chiquitidimbitas del camarón, del original camarón dormido, ¿verdad? Sí, claro. Contamos también con eso. Hay personas que quieren hacer su servicio o quieren algún tipo de prácticas, lo pueden hacer con nosotros sin ningún problema. También podemos con los chicos de las escuelas. Nos pueden visitar para hacer algunas prácticas. ¿De ahí saliste, Liz? En eso estamos. En eso estamos. En eso estamos, sí, todavía. Cumpliamos ciertas horas. Así es, Liz. Pues qué bueno que nos te animaste a visitar, Liz. ¿Te gusta la cocina? Sí, la verdad, sí me gusta mucho. Ay, se ve. A ver, las más calladitas son... ¿Qué cosa? Claro. Y muy ya hacen, ¿verdad? Son las que más trabajan en cocina. Son las que más trabajan en cocina. Sí, claro. Así es, Vero. Son recetas muy sencillas que la verdad que la ama de casa y el señor también. ¿Vuelvas a comentar eso? Claro, exacto. Esperamos venir en la próxima para... ¿A los señores les gustan las carnes asadas? Sí, de todo. Las carnes asadas, un corte. Podemos venir en esa parte y en nuestra segunda visita podemos hacer unas carnes. Claro que sí, vamos a ir haciendo. Si no, también nos podemos ir a visitar un día. Estamos de ahorita con... Que venga, que venga. Todo el equipo está cordialmente invitado. Claro que sí, vamos a ir a visitarles a toda la gente linda que nos está dando mensajes. Y un ratito más vamos a dar lectura porque ya tienes mucha llamada acerca de cómo se prepara, cómo eso. Entonces, nos comentabas ahorita que te decía lo del pulpo, ahí se deja. Mira, el pulpo no lo movemos. Tiene una temperatura ideal, constante. No destapamos, no quitamos y dejamos que se cosa. Es muy importante. Personas se desesperan. Oye, no se ha cocido esto. Sacan, quitan y pierden temperatura. En esto es muy importante. Lo dejas, lo tapas y así se queda. Ahora, únicamente utilizamos sal. Sal, un poco, una hoja de laurel. Y solamente eso. Sinierta, este, olor, no, hierbita de olor. Sí. Y este, no se le pone aceite. No, no se le pone aceite. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno, pero hago la pregunta porque en una ocasión, dije, le voy a poner un chorrito para que ablande más. No, 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 no. Regáñame, Liz, no, bueno, regáñame. Sí, no, no, el aceite, al final de cuentas, es un acelerador de cocción, pero en este caso no. No, 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 no. No te va a salir frita. No, no, no. Ok, mira, aquí tenemos esto. Consiguieras que te pueda gustar así, lo hacemos en esta parte así. O deseas que nos dejemos otro poquito. Otro poquito, vamos a dejar otro poquito. Ok, ok. Otro poquito. A ver si me sale mataná. A lo que el cliente pida. Siempre hemos dicho a lo que el cliente pida. En esta parte, voy a revolver un poquito. Voy a revolver un poquito para que vayamos viendo la parte del chile. ¿De qué horas a qué horas está abierto, Liz? ¿A qué horas le podemos encontrar? ¿A qué horas le comienzan a dar servicio? De nueve de la mañana a siete de la noche. Perfecto, Liz. Nueve de la mañana. ¿Qué días descansan? ¿O está abierto todos los días? Todos los días. Todos los días. De lunes a domingo. Miren esta toma, ya lo viste. Chef, Chef de la Roca. Él se llama Robert, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos, si me va a cantar ahorita, ¿eh? ¿No crees que no? Claro, claro. Si aparte de cocinar canta también, ¿qué será de ti? Así me va a cantar. ¿Cuál te gusta del artista, Roberto Carlos? Mira, este punto, la verdad, la verdad te di una cosa. Se llama aguachile rojo porque toma una consistencia roja. Exacto. No se ve mucho por el molcajete porque estamos en esta presentación. Pero aquí voy a agregar un poquito más de chile. Perfecto. Voy a agregar un poquito más de chile. ¡Ay, santo Dios! No lo vamos a poder probar. No, no, no. Mi miedo. ¡Ay! Me va a llorar mi productor hoy. Por aquí todos somos catadores. Tenemos que decirle a la gente, a nuestro público, ¿verdad, señora? Y señor que nos está viendo. Si Vero lo prueba y lo certifica, quiere decir que sí está bueno. Que está rico. Que está rico. Ahorita lo vamos a cambiar de plato para que vean este colorcito. Vean este colorcito. Aquí tengo el café para que no me pique tanto. Ok. Aquí en este punto. Y aquí vamos a poner un poco de cilantro. El cilantro es muy importante. Aromatiza mucho esto. Esto va a aromatizar este platillo. Es un platillo que no lleva temperatura, pero vamos a aromatizar con cilantro. Con cilantro. Y aquí va la ralladura. La ralladura. Un poco de aguacate. Queremos un abanico de aguacate. Perfecto. Pues vámonos a una pausa porque a mí ya se me está haciendo agua la boca. Y usted no se despegue. Por favor, rápido, ponga el señor a que anote todo. Porque regresamos así de fácil. Ok. Si te vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Año nuevo, descuentos nuevos. Ponte al día con tu pago de refrendo y canje de placas. Aprovecha los descuentos en adeudos anteriores al 2021. 100% en recargos y multas del 1 de enero al 30 de junio. 75% del 1 de julio al 31 de diciembre. Y 30% en honorarios y gastos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Regularízate y sigue manejando. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. Papá, no tomes refresco. Mami, lava tus manos por 20 segundos. Papi, no se te olvide el cubrebocas. Quédate en casa. Diviértete en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Haz ejercicio en casa. Quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Cuando sales a la calle sin cubrebocas, ni tomas distancia, me pones en peligro. Y a los que amo también. Mami, llévame a casa. Aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Mamá. Abu. Si no, aquí le traje su despensa y medicina. Durante esta contingencia, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables a COVID-19, como embarazadas o quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que permanezcan en casa para proteger su salud. Llámales con frecuencia, anímalos con pláticas alegres y procura sus alimentos y medicinas. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Él es chismosín. Le encanta propagar mentiras y alarmar. O la vecina ya escuchó que la de enfrente se murió por coronavirus. ¿Cómo es usted chismoso? La vecina se fue a su pueblo por la cuarentena. Mentiroso. Tú también córtale a la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Listo, estamos de vuelta aquí recibiendo miles de mensajes, llamadas de todos los secretos. Que si el molcajete, cómo se puede limpiar, este, para antes de usarlo. Imagino que con agua caliente, agua hervidita, cuando se lo van a como a curar, ¿no? Me imagino que ha curado. Pueden tomar una cabeza de ajo. Una cabeza de ajo y la frotan sobre todo el molcajete. Por dentro y por fuera. Principalmente por dentro. Recuerden que esto es una piedra. Es una piedra y al final de cuentas esto viene y contamina nuestro producto. Entonces, esto por la Secretaría de Salud, infinita de cosas, esto no se puede utilizar. Eso ya está descartado. Es que para uso en casa, ¿no? Sí, claro. Ya es responsabilidad de cada quien. Mira, esto lo puedes curar con un poco de ajo. Un poquito de ajo. Lo enjuagas, agua caliente, lo vas a enjuagar y listo para utilizar. Esto no lleva tantísimo. La verdad que no. Ay, sabes la gente que mandó mensajes. Voy a cambiar el emplatado. Ajá. Voy a cambiar el emplatado. Para que lo veamos. Y, este, para que lo vean el rojo, vean el rojo del chile. Exacto. Por eso se llama aguachile rojo. Sí se llama aguachile rojo. Rojo. Toma una textura un poquito diferente aquí. Ay, ahí va saliendo. Ok, mira. Y ya están empezando a coser. Sí, si te das cuenta ya está, el pH del camarón ya se cambió. Ya se están poniendo un poquito, un poquito naranja. Y aquí la persona es cuando dice, está crudo, está mal cocido, pero no. Pero, final de cuentas, el camarón así es. Es que así es. Así es, así es, ese platillo. Así es. Mira, tenemos este platillo, Vero. Aquí te voy a acompañar con un poquito de ralladura, Vero. Ralladura y aguacate, no sé. Sí, ralladura y aguacate. Si te das cuenta, Vero, en esto he ocupado muy poquita calabaza, Adema. Poquita calabaza. Si te das cuenta, mira, he ocupado solamente esto y todavía nos queda, nos queda suficiente. Nos queda un montón. Nos queda un poquito. Quería poner un poquito más ralladura. Sí, claro que sí, dale, sin miedo. Ok. Dale. Tú dale sin miedo. Mira, te lo voy a pasar para acá, para que mi cámara me vaya viendo este platillo. Así es, yo voy a agarrar este, que va a ser del otro. ¿Te parece bien? Claro. Para tenerlo a mano. Y ahí va, llevamos dos platillos. Ok. Ahí usted que nos está viendo en casita, todo lo que nos está viendo. Mira, aquí le voy a poner un abanico de aguacate. Perfecto. Ok, mira. De la vista nace el amor. Claro, claro que sí. Que ya he visto que de la vista nace el amor y cocinar con amor. Sí, lo importante de los platillos es eso, que lleve un buen emplatado. Que lleve un buen emplatado, un plato limpio, que se vaya, que un flujo de, que vaya de acorde. La ensalada, la proteína, el carbohidrato que tenga, algo, un equilibrio. Si tú consigues eso en un plato, créeme, el cliente va a estar satisfecho. Visualmente va a estar satisfecho. Y se regresa. Claro. Pero cuando regrese ya estemos más satisfechos. Eso es todo. Ok, Vero. Bueno, Vero, ¿quieres que pasemos con la tercera receta? La más importante, Vero. La más importante. Así es. Vamos a ver el tercero. Nuestro pulpo al ajillo con camarones. Pulpo al ajillo con camarones. Nuestro pulpo, aquí va ligeramente, aquí va la pinza. Acá está. Mira, Vero. Mira cómo va este pulpo. A ver, ahora sí. Voy a poner uno de los pulpos que puso. Mira. Mira cómo va, Vero. Vámonos. Mírala cómo se va, Vero. Esto. No se mueve. Y te estoy viendo que está la consistencia blandita. Se ve. Tienes razón. Aprendimos. Yo antes me llegué a la casa y me digan, cocíname el pulpo de allá y no voy a tenerlo que llevar allá. No voy a tener que llevar a la roca. Deja que traiga la roca aquí a la casa, ya listo. Tenemos este ya con temperatura, ¿verdad? Ya, ya está listo. Vamos a dejarlo que se caliente un poquito. Ya se lo traje, se las voy a repetir la receta. Para el camarones y pulpo al ajillo. Esa es una diferencia, ¿verdad? Todos confundimos siempre, guajillo es cuando lleva el chile o le va a llevar las dos cosas. Las dos cosas lleva. Lleva más bien, mira, el chile sería el chile guajillo. Sería el chile guajillo, sería el chile guajillo. Ya se convierte en ajillo cuando está en un platillo. Es ajo y el chile. Perfecto. Entonces, pulpo cocido, 180 gramos, 150 gramos de camarón, 20 gramos de ajo, 20 gramos de chile guajillo, 50 mililitros de vino blanco, 40 mililitros de consomé de camarón, 90 gramos de puré de papa y 120 gramos de ensalada mixta para acompañarlo. Claro, claro. Limpiatemos eso para hacer un salón. Listo. Ok. Aquí quiero un poquito más de temperatura. Ajá. ¿Estamos aquí? Ah, ya está. Sí, están todos. Ok. Listo. Bueno. Voy a apagar esto. Ahí quedó. Acá yo le bajo. Ya. Ok. Listo. Ahí quedó. Ya quedó. Ok. Aquí voy a aplicar un poco de mantequilla, Vero. Ajá. Un poco de mantequilla. Y vamos a aplicar. El olor de la mantequilla es indiscutible. Claro, claro. Y el sabor que le dan los platillos. Claro, claro que sí, Vero. Aquí vamos a acomodar ligeramente los camarones. Esos camarones ya están previamente... Eso les iba a preguntar ahorita. Previamente limpios. Ya están desvenados. Limpios, desvenados. Y verdad, a mí sí me gustan con cascarita. Ah, es el gusto de cada quien. La cáscara le da un sabor diferente. La verdad que da un sabor sumamente diferente. Exacto. El sabor diferente y pues ese chiste de estar chupando, chupando la cáscara, morriéndola, masticándola, porque da ese sabor exquisito. Pues ya si ya los pedimos ya pelados, pues ya no tienen, no los pasamos hasta de largo y ni los saboreamos. No, yo me siento... Liz se ríe de mí. Ya la puse contenta, Liz. ¿Verdad, Liz? Claro. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo prefieres tú? Pelados, yo creo. Ah, Liz, me dejaste mal. No es cierto, Liz. Cada quien al gusto del cliente. Claro, claro, claro. En este caso ya trajimos este puré. El puré es un poquito tarado también. Ya lo trajimos preparado. Es un puré rústico. Solamente es mantequilla, un poco de leche y crema y es únicamente eso. Sal, condimentamos, pimienta y es todo. Por cuestiones de tiempo, Vero, ya lo tenemos un poquito emplatado y preparado. Sí, sí. Aquí vamos a probar el camarón con pulparajillo. Perfecto. Este es un platillo... Es el de la casa. Este es el mero tuyo, ¿verdad? Con cierta demanda. Todos los platillos son consentidos, pero eso tiene una demanda, muy buena demanda. Se queda rico. Entonces ya están viendo la receta secreta. El aroma... Ya huele. No, claro que sí, Vero. ¿Se das cuenta que se haya animado? En este momento yo aplico un poco de vino blanco. Aquí deslazamos un poquito para que se despegue el camarón. Aquí para que se despegue. Dejamos que se consuma un poco el vino. ¡Fuego! Claro. Aquí tenemos el chile guajillo. Ahora tenemos desvenado, un poco sin semilla para que no pique ni nada. Ya aquí lo tenemos un poco igual picado y cortado. Se corta en tiritas. Sí, claro. Aquí en este momento me gusta aplicárselo. Miren eso, estas cometas están grabando todo. Aquí se aplica en esto porque el chile quiero que se suavice. Quiero que quede suave, quiero que suave. No, que a la hora que estás mordiendo quede duro. Se te atorta la cáscara. Aquí quiero que esté suave. Aplicamos todo el ajo, todo el ajo, todo el ajo. Ya lo traías listo. Sí. Ahí va a ver, si pueden ver la toma, el ajo como venía. El ajo aquí viene ya frito, ya viene frito. Puede ser ajo crudo también. Ok, se le puede. Tomaría un poquito más de tiempo, pero puede ser... Ya lo trajiste previamente avanzadito. Sí, sí, claro, es ajo frito. Mira, aquí estamos con esta, en este punto. Y aquí vuelvo a tapar otro poco. Sí. Lo que quiero es que se cosa súper bien es sobre esto. Un poquito. Y que no vayan mermando, ¿no? No, claro que no. Que quedan en su tamaño, buen tamaño. Sí, claro. Pues ahí es lo que están ustedes, Liz. Dime los números telefónicos donde les podemos localizar y redes sociales de la página y todo. Claro. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, el original Camarón Dormido. Y nuestro número telefónico es 937-104-5707. Contamos con servicio de domicilio sin costo alguno. Exacto. Y ya ven que es una niña linda. Ah, qué bien portadita la vida. Ella viene calladita, dice qué cosa. Pero es muy linda mi Liz aquí, que está con nosotros. Vamos a... Quiero que veas este punto, Verón. A ver, enséñanos esa clave. Si te das cuenta, tomamos un poquito menos de una hora. Sí, yo te dije, empieza con el agua. Es un trucazo esto, Verón. La verdad que es un trucazo. ¿A la pinza por dónde quedó? Mira, mira, a ver. Quiero que veas este pulpo. Este pulpo es súper suave. Ah, súper suave. Súper suave. Mira. Mira, Verón. Miren eso. Mira la textura que toma. No está nada rígido. Nada, nada, nada rígido. No, ya lo vi. Nada rígido. Estoy aprendiendo. Ya de aquí voy a salir. Tenemos esta parte. Y se la vamos a integrar directamente aquí. Aquí ya voy a apagar, Verón, esta parte. El de allá. Listo. Ahí se queda en cero. Esto ya queda concluido. Y seguimos cocinando esto, Verón. Seguimos cocinando. Bien, dale, sin miedo. Cocínalo porque ya aquí va haciendo hambre. No, ya los chicos, ya los veo con cara de hambre. Ya, ya, ya todos están antojados. Están sabores. Se nos tiene, nos tiene agua en la boca hecha, ¿cómo es que? Ya estoy, ya ni sé, ya, ya estoy cantifleando, estoy chavoleando ya, de verdad, hombre. No, ya vas a comer, Verón. Se me está haciendo agua en la boca. Esa es la palabra, señora. Bueno, ¿qué está ahí? A ver. Mira, mira, esta textura de este pulpo. Mira nada más. Sí, a ver si nos puede llegar con las tomas ahí. Ahí está, ahí está. Dale otra vueltecita para que la vuelta ya está adornado. Pero ahí quedó y está súper suave. Súper suave. Buen color, buena textura. Buen color, olor, sabor, textura y todo lo demás. Claro. Y eso pues también. Dice, voy a darles unos cuantos saludos, ¿les parece bien? Claro, claro que sí, ¿verdad? La señora Irmita, hola, Vero, ¿a qué hora crees que pueda pasar la receta? A partir de las 3 de la tarde. Ok, ¿quién más por acá? Tenemos, hola, buen día, saludos desde Valle Real. Camila Chanona, un besito enorme. Graciela, buenos días a todos. Qué rico se ve ese aguachile, yo quiero, Verito. Un besito, doña Graciela Priego, quien siempre nos ve. Juanito, que nos está viendo ahí en casita. Checame, que me está haciendo mis caricaturas, mis fotos. Qué bárbaro. Un beso a toda su familia, a todos los que están en casita, son nuestros demás camarógrafos. Un saludo a mamá. Un saludo, ¿para quién? Mamá. Para mamá, qué cosa, qué bárbaro. Al doctor Marcos, chicos, que nos está viendo. Qué excelente receta, muy rico se come en el restaurante. Qué gusto que hayan ido. Ya ve, ahí están. Yolosochitl, buen día, por favor. Pero puedo interrumpirte. Aquí en este caso le quiero añadir igual calabaza. Dale, sin miedo. Calabaza. Si te das cuenta, maneja mucha, mucha... La calabaza. O bueno... Muchos vegetales. Vegetales. Muchos vegetales. La parte de nuestros platillos que siempre tratamos de equilibrarlos, de que coman proteína, un poco de carbohidrato, un poco de proteína, fibra. Es muy importante también esas partes. Y está listo, Verito. Listo, ya está. Eso está listísimo, Verito. Está listísimo. Les mandaron saludos. ¿Qué está haciendo ya? Elvirita, como siempre, bien linda. Hola, buen día. Ponle musiquita de Manuela, cantando insoportablemente bella. Ay, mi madre linda. Gracias, doña Elvirita. Yo le hago saludos y bendiciones para ti, tus invitados desde la camita. Todavía tengo frío. Yo igual, pero ni modo. Me tocó venir. Vámonos a una pausa y regresamos así de fácil. Ya está lista la mesa. Vamos. Vámonos. ¿Eres joven y sales de casa sin necesidad porque crees que el COVID-19 no te enfermará? Te equivocas. Puedes contagiarte, no tener síntomas y ser portador, poniendo en riesgo a más población, sobre todo a personas con obesidad e hipertensión. Por ejemplo, amigos, papás o abuelos. Tu exceso de confianza los enferma. Mejor, quédate en casa. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos, evitas tomar transporte y hacer fil en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios, saldremos adelante. CEDEC. Gobierno de Tabasco. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidario. Lavo mis manos con frecuencia usando agua y jabón para inactivar al coronavirus. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Pérdida de equilibrio. Fiebre o dolor de huesos constante. Moretones frecuentes. Sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. ¿Cansancio o dificultad para respirar? Si padeciste COVID-19 y te quedaron secuelas, ingresa a coronavirus.gov.mx y consulta los tutoriales de terapias respiratorias. Mejora tu salud con ejercicios, técnicas y guías de cuidados respiratorios. Explicados por profesionales. También puedes visitar en YouTube canal INER Enseñanza. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Sabemos que extrañas lo más lindo. Esos domingos en familia. Convivir con tus padres. Visitar a los hermanos y amigos. Para que esos momentos regresen, debes seguir cuidándote y cuidándolos. La contingencia aún no termina. Evita los contagios familiares por COVID-19. Di no a las fiestas y reuniones. Es momento de mantener arriba la guardia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Si vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Listo, estamos de vuelta, señoras, aquí en Así de Fase, ya a punto de finalizar. Llegó la hora más triste de este programa cuando nos tenemos que despedir. Pero queremos agradecer a todos sus llamadas, sus mensajes, sus felicitaciones, sus comentarios. El que nos siga siempre a través de las redes, a través de todo. Pues la verdad que estamos muy contentos. Siempre tratamos de llevar lo mejor para todos ustedes. Con todos nuestros invitados de lujo. Doctor Marcos Chico, Elvirita, Doña Dorita. Ya sé que estás sufriendo por las recetas. Por favor, pónganse a pedir la idea. Es que ya pronto quede la máquina para poder poner las recetas. Sufre mi gente linda. Pero no se preocupen, ya les vamos a ir pasando las recetas y se las volvemos a repetir. ¿Quién es más? Doña Dorita, mi mamá, Sarita. Un montón de gente mandando mensajes que está muy bien. Número telefónico nuevamente y las redes donde les podemos localizar. Claro, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como el original Camarón Dormido. Tenemos servicio a domicilio. No contamos con ningún tipo de costo extra aparte del servicio. Eso es muy bueno. La gente nos pregunta, ¿cobran aparte? No, nada de eso. Ningún costo extra. El consumo tampoco, no hay mínimo de consumo. Siempre cuando esté dentro de la zona. De la zona. Que salga de la zona, si se tiene un poco más de... Claro, el que de costo o que consumamos un poquito más. Exacto. Estamos 100% recomendados por los doctores. ¡Ah, qué costa! Ok, mira, tenemos un lugar sumamente limpio. Ahorita con esta nueva... Normalidad, normalidad, normalidad. Ok, mira, tenemos que sanitizar nuestro restaurante. Exactamente. Tenemos ciertas capacitaciones para los meseros. Ahora, como tienen que dirigirse con ellos, tienen que limpiar después y antes de cada consumo de cada cliente que tenemos, algunas visitas. Tenemos muchos invitados de Wimanguillo, todos... De los diferentes municipios. Sí, claro, claro, claro. Están totalmente invitados para que pasen. Claro que sí, porque ya saben visitarnos. Toda la producción, claro. Está, eso es todo. Pero llevamos la lana para que paguemos la cuenta. Ya nos podemos ir sin pagar. Bueno, vamos a pasar esto, vamos a emplatar. Claro que sí. En este caso le voy a dar oportunidad aquí a Liz que emplate, en lo que yo hago la parte de la ensalada y la voy platicando. Perfecto. Ok, pasa. La parte de la ensalada es muy importante, Vero. Muy, muy importante. Se cree que es un relleno más al plato, pero no. La ensalada, contrarrestamos sabores, contrarrestamos sabores del camarón, de la calabaza, de la papa. Es muy importante. Los vegetales son muy importantes. Es la parte que puede digerir el humano más rápido que la proteína que estamos hablando de camarón. Te voy a hacer un poco de ensalada, una ensalada mixta. Aquí, súper rapidito. Hacemos unas láminas, Vero, aquí, mira. Unas laminitas para que se vea más coqueto la ensalada. Qué rico, Liz. Ok, mira. En esta parte aquí, Verito. El tomate puede ser opcional. Hay personas que les gusta la semilla y personas que no les gusta la semilla. En este caso se las voy a quitar, se las voy a quitar para que sea una ensalada totalmente seca. Trajemos un aderezo, un aderezo de la casa, un aderezo de la casa. Ese aderezo de la casa es a base de mostaza. Es un aderezo de mostaza, es un aderezo semidulce, semidulce, ideal para estas ensaladas secas. Aquí agregamos, Vero, mira. Aquí agregamos esta parte. A mí me gustaría agregar pepino. Yo no le quito la cáscara, Vero. No quito la cáscara. Esta es fibra, totalmente fibra. Es súper sano para las personas. Súper sano. Solamente quito las semillas para no darle humedad aquí al plato. Y aquí, miran esto, Vero. Láminas pequeñas para que... Sí, y así ni siente uno la cáscara. Sí, claro, no sientes nada, Vero, aquí en esta parte, mira. Y también le voy a aplicar un poco de morro. Para que le dé color. Claro. Para contar. A eso le llamamos una ensalada mixta. Colores, sabores. Ya estamos listísimos, Vero. Tú sin miedo, tú terminanos la salsa. Estamos a tiempo. Ok, ok. Mira, aquí estamos en esto y aquí vamos. Voy a comprar esta pincita igual para darle un poco de movimiento. Ok, Vero. Esta es nuestra ensalada mixta. Nuestra ensalada mixta. Que llevó col morada, lechuga rizada. Claro, zanahoria, pimientos y pepinos. Zanahoria. Es todo lo que lleva esta parte de aquí. Sí. Y... Tomatito le pusiste también. También tomatito. Y aquí le voy a poner un poquito de cilantro. Échale. Le voy a poner un poquito de cilantro. El cilantro me gusta utilizarlo mucho. Da mucho sabor. Da mucho sabor, sabor, textura. Y tenemos un aderezo, un aderezo de mostaza. Ok, ahí está. Un aderezo de mostaza. Está ligeramente cremado. Mira, checa la textura, Vero. Bueno, mira. Listo. Listo. Es un placer el original camarón dormido haberles cocinado aquí. Es un placer. Gracias. Vamos a pasar a lo siguiente. Claro que sí. Tráiganmelo para acá. Y mira nada más, Vero, esta toma. Miren esta toma. Esta mesa quedó riquísima. Quita la entrada y pasa. Ok, mira. Vamos a hacer cambio. No me la acercan porque estoy a punto de... Ok, mira. Adelante. Tenemos esta parte aquí. Exactamente. Ok, mira, Vero. Pues ya está servida nuestra entrada. Una entrada. Tenemos una entrada. Tenemos un plato para compartir. Y tenemos un platillo... Un plato fuerte. Un plato fuerte. Es un plato fuerte. Las cantidades son, como se ven aquí, totalmente en la carta que nosotros diseñamos. Equilibrada. Ni más, ni menos. Le quitamos un puré de papa, una ensaladita, vegetales con pulpo, camarones con vegetales y también un poco más de... ¿Qué más platillos podemos encontrar ahí? Claro, puedes encontrar unos camarones maracuyá muy, muy originales, muy originales. ¡Ay, qué bárbaro! Los camarones maracuyá pueden ser picosos, no picosos, camarones al coco con salsa de maracuyá, camarones mango habanero. Tenemos una serie de platillos... De platillos. Claro. ¿Solo mariscos o...? Manejamos dos o tres proteínas más de pollo y de res, pero no nos enfocamos en esto. Nuestro enfoque siempre ha sido mariscos, para darles un plus. ¿Cómo se llama? El original camarón de miel. Así es. Y le hacemos honor al nombre. Pues chicos, no me queda más que agradecerle, mandar un saludo a toda la gente bella que nos está viendo, que hoy nos está sintonizando. A todos los de Cárdenas, un beso enorme. Estuvimos allá, ahora que fue lo de la Feria del Cacao. Estuvimos por allá, que desde ahí le íbamos a conocer. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, gracias a ustedes ya pudieron estar aquí con nosotros. Estar aquí es un placer que hayan venido. Liz, ya la próxima va a venir Liz echando manchetazas. La próxima la mando sola. La mando sola. La próxima viene Liz Solita. Y la mando sola. Pues fue un placer tenerla aquí con nosotros, invitado. Gracias. Este es su espacio. Cuando gusten venir, son bien recibidos. Ya saben, nos traen todas estas delicias y tienen paz abierta. Y a toda la gente bella de Cárdenas, un beso enorme. A todos los 17 municipios y la gente que nos ve dentro y fuera de la ciudad. Esto es Televisión Tabasqueña, nuestro programa Así de Fácil. Y les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Y no se despegue del televisor porque ya están aquí nuestros amigos de este día. Quédense en la programación de Televisión Tabasqueña. Un beso. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Así de fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Tipos para tu hogar embellecer. Lo vas a aprender. Doobie dooby 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 doobom. Dooby 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 dooby. Oh, oh. Gracias por ver el video.